Padres protestaron a las afueras de la Casa Blanca. Alrededor de mil padres se concentraron este miércoles en Washington D.C., justo en las inmediaciones de la Casa Blanca, para expresar su apoyo en las escuelas públicas Charter. Representantes de distintas organizaciones fijaron posición ante lo que ocurre. El gobierno federal quiere cambiar los requisitos para poder aceptar las escuelas Charter, para poder abrir uno, para poder expandir uno. Quieren poner demasiadas restricciones, quieren dar el permiso a los estados individualmente que tomen decisiones que no deben sobre nuestra opción para elegir una escuela Charter. Y eso es lo que estamos peleando hoy. Lo que estamos abogando y peleando es que el secretario Miguel Cardona, secretario de Educación, así como el presidente Biden, prometieron que iban a hablar con nuestras familias de color, nuestras familias afroamericanas, nuestras familias latinas, sobre la educación de nuestros hijos. Y en vez de eso, lo que han hecho es proponer el corte de fondos para las escuelas Charter públicas, que sirven a más de 3.6 millones de estudiantes en todo el país. Aseguran que la política está afectando la educación pública de los estudiantes, por lo que será difícil que las escuelas Charter abran las puertas a los niños si estos cambios ocurren. Las escuelas Charter son escuelas que operan fuera del distrito escolar local, ofreciendo flexibilidad y opciones de aprendizaje individualizado para familias y estudiantes. Destacan que las familias quieren más de este tipo de escuelas y el Departamento de Educación no debería dificultar que éstas accedan a fondos iniciales. Y vengo aquí a apoyar a las escuelas Charter, porque tengo tres hijos que van en esa escuela y me gusta cómo funcionan, me gusta la inclusión, porque tengo un niño que es de Educación Especial y él está muy bien en las clases ahí. Gracias. Vengo a apoyar a las escuelas Charter. He tenido hijos en Aspire Pacific, en Huntington Park. Tengo dos que ya se graduaron y aún tengo dos que están en el grado 10 y estoy apoyando a las escuelas Charter. Estoy presentando aquí a todas nuestras escuelas de nuestras comunidades, puesto que ellas son las más afectadas, a las cuales los fondos no llegan. Estos cambios que están haciendo todas las diferentes personas de la política que quieren cambiar y hacer nuevas leyes que no concuerdan con los derechos que tienen nuestros hijos, en especial nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad afroamericana. Entregaron miles de cartas de educadores, estudiantes, de padres de las escuelas Charter, exigen un pronunciamiento del secretario de Educación y que los padres sean incluidos en las conversaciones y discusiones de los fondos federales para abordar las verdaderas necesidades de las familias. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez.